Bueno pues como les prometí, ya tengo casi listo el juego, nada más me falta el detalle de los papelitos, se tiene que hacer con público, básicamente la idea es forzar una película, en este caso es el Titanic, yo pensé en hacer que la gente, vi que lo hagan con unas tarjetas, con un paquete de cartas que tienen los nombres de 52 películas y forzan la carta que es el Titanic, me gusta más la idea de decirle a la gente que escriba en papelitos y utilizar una bolsa de cambio transparente para hacer el cambio, o sea para hacer este, para hacer que, para forzar la película, y dices que pues que tienes estas tarjetas que son pues así que emojis, te vuelves un poco y dices vamos a tratar de narrar la película que te toca, el Titanic, esta es una historia, empezamos bien, historia, que se hizo película, acerca de un barco llamado Titanic, vamos bien, porque si hubiera salido las sombras de Grey, pues no sale, no, las sombras de Grey, este, a menos que venga un enfermo ahí que diga, a ver chiquita, ven te meto la prueba por la popa, no, pues no, este, esta historia ocurrió en 1912, entonces, en este barco viajaba una chica que se llamaba Rose, ahí está Rose, Rose estaba comprometida con un gallo, un gallo cuyo padre tenía mucho dinero, o sea, no trabajaban, huevón, no había amor entre ellos, un buen día, de noche, ella conoció en el barco, a Jack, ahí está Jack, Jack era aficionado a la pintura, el flechazo entre ellos fue inminente, un día Rose tuvo una idea, idea, le dijo, por qué no me dibujas, en pelotas, la cara de Jack en ese momento, para que les cuento, no, mientras el prometido de Rose no sabía nada, ahí está, a diferencia del toro, el buey no sabe que trae los cuernos, y pues el amor entre ellos creció, y creció, y creció, hasta que consumaron su amor, 69, número cabalístico, de pronto, el barco chocó, contra un iceberg, bueno, no había iceberg en el moticon, pero pues usamos ahí esta, esta, los, los, los Andes, bueno, aquí, aquí este, vamos a cambiar un poco, porque a mí no me gusta, como termina, es muy triste la historia del Titanic, así que, ocurrió un milagro, ya que se subió a su tabla de surf, fue hacia hasta el otro agujero, el agujero del barco, y lo tapó con su enorme esfuerzo y valentía, llegaron a una isla desierta, en donde fueron felices para siempre, comiendo perdices, perdices, todos, todos, el resto de sus días, y bueno, esta es la historia del Titanic, listo, todavía tengo que practicar bien la rutina, es muy cómica, tiene muchos chistes que no dije, pero pues ahí más o menos es la idea.